En Acapulco, luchadores sociales que lo hacen por convicción, me complace mucho conocerte amiga Marelli y escuchar tu trabajo, yo si he escuchado tu trabajo aunque físicamente lo he conocido a mi amiga Yerelli, que gracias a mi gran promotor, amigo Igor Petit, estoy aquí a los medios de comunicación y a todos los presentes La actividad que nosotros hacemos con promover Acapulco lo hacemos con gusto y con el corazón porque somos de aquí y hemos sentido y caminado con los compañeros acapulqueños los prestadores de servicios y es la base de la economía del Estado hemos pugnado mucho porque se hagan más eventos, porque se haga un ordenamiento de la zona federal porque a Acapulco le vaya bien, porque si le va bien a las playas de Acapulco van a llegar más turistas, van a hospedarse más en los hoteles, van a salir a los restaurantes van a comprar un souvenir, la economía circula, el compañero taxista pues va a tener recursos para ir al parque, a un restaurante, a comer carne y el dinero circula y estar con gente que promueve y quiere Acapulco me siento muy honrado, me siento muy honrado y muy agradecido con esta distinción, gracias a todos los medios de comunicación que siempre desinteresadamente nos ayudan a informar y a exceder a las autoridades que no nos abandonen que tenemos que hacerlo, que tenemos que luchar por Acapulco y cuando desde la sociedad civil lo hacemos pues se siente bien ser escuchado hemos tenido la fortuna también de servir desde la administración pública y siempre lo hemos hecho con el corazón en cada lugar que hemos estado tenemos amigos y me es grande, me siento muy honrado mi amigo Igor, muchas gracias de verdad muchas gracias mi amiga Jerelli, gracias por esta distinción yo no sé si realmente la merezca pero lo hago con mucho gusto y con mucho cariño y pues que más les puedo decir que muy agradecido y muy honrado por este detalle gracias ¡Gracias!